Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la 10 O hasta que llueve la noche Si me das, yo también te doy amor Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la 10 O hasta que llueve la noche Cuando duele el corazón Cuando te caen los pies Cuando te duele el corazón Cuando conmigo te caen los pies 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 Cuando te doy amor Cuando te doy amor Cuando te doy amor Y me das, yo también te doy amor Porque sé que amores Voy a poder perder Pero ¿qué pasa si no me estás? Si me das, si me das, no te doy amor Si te doy amor, no me busques más Y me das, yo también te doy amor Si me das, yo también te doy amor Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la 10 O hasta que llueve la noche Conmigo te caen los pies Que conmigo te caen los pies Con el detrás Estás conmigo te caen los pies Y me das, yo también te da, yo también te doy amor ¡Gracias! 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 ¡Yassu Ericken! ¡Yassu! I don't even believe it I don't believe it It wasn't very real No sé si sufrimiento ¿Qué te hace yo? ¿Qué te hace yo? ¿Qué te hace yo?